si bien hay varios lugares que podrían ostentar el privilegio de ser el lugar más caluroso del planeta como el caso de asisia o la depresión de afar hay otro lugar que registra la temperatura más alta en 1913 se consignó la temperatura más alta del valle de la muerte llegando hasta los 134 grados fahrenheit unos 57 grados celsius en el rancho de greenland el valle de la muerte es una terrible extensión de más de 13 mil 500 kilómetros situada entre los estados de nevada y california este erial constituye parte del famoso desierto de mojave y otra parte del de sonora el paisaje seco árido con grandes extensiones cargadas de sal que ha sido arrastrada por escuetos y amargos riachuelos en él no hay gran vegetación solo arbustos adaptados a condiciones extremas no hay árboles apenas presenta fauna siendo constituida solo por coyotes zorros linces pumas y ciervos mulos pero este no es el sitio más cálido del planeta según las mediciones del desierto de lut también conocido como el desierto del vacío en persa registró entre 2003 y 2009 una media de 70.7 grados celsius esto supone unos 14 grados más que en el valle de la muerte este desierto es una meseta iraní que esconde un lugar especialmente espantoso llamado gandong brillan o trigo negro esta zona está cubierta de roca volcánica y oscura esto crea una superficie árida y negra capaz de absorber con mucha eficacia la luz solar lo que provoca un terrible aumento de temperatura que contrasta con la temperatura de las mesetas vecinas y que desemboca en una corriente conocida como túnel de viento en gandong brillan no hay nada vivo la terrible sequedad de la superficie así como las temperaturas más extremas jamás registradas en las superficies terrestres lo impiden si tenemos en cuenta que 42 grados celsius es una cifra crucial para la vida ya que es el límite tras el cual las proteínas comienzan a desnaturalizarse luchar contra 70 grados celsius se convierte en una tarea bastante complicada prácticamente imposible por esa y otras razones el desierto de luz se considera una zona abiótica sin vida especialmente gandong brillan donde no hay registro de animales o plantas abiertos oh a a a a a